No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo De role plan Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Empatiao Música Sube la mano y la botella pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh-oh-oh-oh Prime la boca y el alcohol Y préndelo, oh-oh-oh-oh Esto se salió de control y síguelo Duuu, nuuu uh-oh-oh-oh-oh Prepa y agua pa' la seca TO' el mundo en pandilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca TO' el mundo en panilla En la discoteca ¡Empatillado! No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Forte, si, el oh Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Alcópolis Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 1-6-7, La 1-6-7. Atención vecino. Que estoy en robo feo, feo, feo. Patrón, el güey nada me grita, diablo farro. Y yo aquí con una nota, guayando a Tremendo Biscochón.